hablar del Rey de los Deportes con Salvador Cossío, nuestro experto en el Rey de los Deportes para Señal Deportiva. ¿Cómo estás Salvador? Bienvenido a casa. Bueno, ya extrañando el Clásico de Otoño, fue una serie mundial interesante, competida, llena de buenos lances, llena también de lo que luego nos da, sorpresas, errores, cosas insólitas y bueno, una magia que va alrededor de estos clásicos. El formato de la postemporada creo que agradó, ojalá lo prevalezcan, esperamos que el próximo año ya no sea una temporada de 60 juegos, sino una de 160 y tantos. Pero los play-offs intensidad, ¿no? Los play-offs me gustó el esquema, le da más vida, más relevancia a la forma en que lleguen y cómo resuelvan los managers y sus cuerpos técnicos la administración de sus peloteros. Es una larga temporada que tienen que administrar cómo juegan las partes de los play-offs. Y la serie mundial, bueno, llegaron los dos mejores equipos de cada liga, la nacional, los Dodgers, la americana, Reyes de Tampa Bay, quienes se hicieron poniendo el pronóstico de ser los mejores en la agenda ordinaria y lograr los éxitos necesarios para llegar a la final de su liga, ganarla y estar en la serie mundial. Y soñado para los mexicanos también. Sí, un camino, pues, más claro el de Reyes, que venció a su acérrimo rival en la división, el Yankees de Nueva York. Ya lo decíamos aquí, con una diferencia abismal entre el presupuesto de Reyes, que es de los menores de las grandes ligas, y el de Yankees, que es el más alto. Un camino que se le vino dificultando. Se vio complicado para Dodgers, no obstante que tuvo un paso muy bueno en la parte, en la agenda regular y en la primera fase de play-off. Se andaba indigestando de bravos. Brinca bien esa parte, con un buen desempeño de los dos mexicanos que hicieron un tándem. Urías y Víctor Garón González, este último de Charros de Jalisco. La Llerita, debutante. Y, bueno, se enfrenta a una serie mundial que resultó muy interesante. A mí me gustó. Me hubiera gustado un séptimo juego. Ha sido un encontronazo de polendas. Y, bueno, desempeño favorable de muchos peloteros. Notable de julurías. Muy bueno de Víctor Garón González, que lo vemos en imagen. Y, bueno, en frente también hubo muy buenas expresiones en las jugadas. Destacando, obviamente, Rande Rosarena, que tiene una relación muy sólida con México. Buen sabor de boca. Estaba casado con una merideña y con un arraigo en el fútbol mexicano. Yo lo conocí jugando para Navajo. Y es un muchacho que va a dar mucho que hablar. Rompió récords, nada menos que Derek Jeter, como mejor novato en postemporada, con más imparables. Bueno, creo que nos dejó un gran sabor de boca este clásico otoño. ¿Da la impresión que Bravos fue más rival o puso más en riesgo a Dodgers que los Reyes? No, fueron circunstancias diferentes. Se le puso las peras a 20 a Dodgers en la final de la Liga Nacional. Pero creo que, al final de cuentas, se impuso la mayor experiencia de Dodgers en ese esquema. Sí se esperaba una contienda fuerte, pero al principio no se veía como tan pareja entre Reyes y Dodgers. Los jugadores de Dodgers más cotizados, más sólidos, más experimentados, incluyendo los novatos. Realmente, Urias tiene cuatro años ya en grandes ligas. Y los Reyes, con una gran pasión, con un gran empuje que les impone su manager, Kevin Cash, a quien se le enjuta, se le etiqueta el error de haber sacado al mejor elemento, no, a Snell, a Black Snell, en el juego que quizá pudieron haber ganado. Lo llevaban en la quinta entrada, casi la sexta, con solamente dos imparables. Y bueno, pero bueno, así es esto. Aléisbol así es. Y así hay que quererlo, así hay que adorarlo, así hay que amarlo. Hay que seguirlo impulsando. Ahora habrá que ver qué sigue. Vienen ya los estertores, las agencias libres, los recontratos, cómo quedan los equipos para el próximo año. El ejemplo vemos el año pasado, cuando Washington terminó tambor batiente y se desmanteló muy poco la ausencia de jugadores como Anthony, este mexicano, que no se enredó, otra vez Rendón, y con ello se vino el equipo abajo y quedó, ni siquiera pasó a playoff. El antepasado como Medias Rojas de Boston también del campeonato de la Serie Mundial ha quedado eliminado. Vamos a ver cómo se quedan armados los grandes equipos como Yankees, que tienen problemas de ensamblaje ahora en los cambios, en las renovaciones de contratos. Dodgers, que también tiene que ver con algunos ajustes, pero creo que va a seguir más o menos igual. No hay campeonitas. Y espero que no se les trepe el humo por las nubes. Y bueno, Reyes, que deberá seguir siendo el equipo que tiene la mejor granja en las grandes ligas. Habrá que ver cómo se desempeñan, cómo se arman. Y bueno, enfocar ahora lo que tenemos en casa, aunque sea en larga distancia, que es el béisbol de invierno, que Charros ya al menos se igualó, al menos ya se puso a media tabla, ya se mejoran sus líneas. Vemos ahí ya el equipo en los entrenamientos. Me ha tocado ir a verlos como parte del equipo informático. Parece una tendencia empezando la temporada, empieza de poco o de menos a más, ¿no, Charros, normalmente? Aquí hay que señalar de que el picheo siempre ha empezado flojo. Tendrán que revisar cómo el próximo año evitar que pase esto. Ahora tienen excusa. El COVID les impregnó un esquema de una preparación no tan ideal como hubiera sido lo normal de juegos en otras sedes con equipos fuertes. No es lo mismo estar en el solo entrenamiento en casa. La pretemporada es muy importante para revisar el estatus. Y por otro lado, bueno, yo creo que también a los peloteros les pasa seguramente que les falta el apoyo del público. Y creo que también, por otro lado, Charros está demostrando que tiene una solidez en su cuadro, en su fildeo, en su bateo, y que le está haciendo falta una revisión en cuanto a cómo mantener ese nivel que empiece y que sea subsecuente. Falta la incorporación de varios elementos importantes. Roberto Zuna, que está ya entrenándome el equipo y que parece que en este mes se va a ya estar listo. Viene Romo, parece que está confirmado. Jesús Cruz Ustaita ya está por arribar. Parece que sí viene Humberto Castellanos, de Doyers. Están, parece que no estará Víctor González, no le van a permitir, ni tampoco Gerardo Carrillo, que están en triple A, no lo van a dejar. Pero creo que los muchachos que están ahí entrando ahora al quite, varios de ellos han demostrado que tienen capacidad, si los dirigen todavía bien, de dar un estirón. Charros tiene con qué seguir, ir creciendo y terminar una primera vuelta en los primeros tres o cuatro lugares para seguir siendo uno de los favoritos. La sorpresa positiva es Obregón, que es el líder con un gran paso. Y el resto creo que están muy parejos. Yo creo que va a ser una campaña compleja por la pandemia, pero que finalmente tendrá mucho que ver el corazón, la pasión con la que enfrenten los equipos de este compromiso. Habrá, pues, que estarlo siguiendo y esperar a que todos se asienten y que la segunda vuelta sea una segunda vuelta de polenas. Pues a esperar de Salvador, agradeciéndote como siempre tu colaboración, recordando va Yaquis, Naranjeros y Sultanes, son los tres primeros lugares. Sí, y Charros ya está ahí llegando a la media tabla, ya emparejó cartones cuando menos, empezó muy mal, pero yo creo que tiene, insisto, tiene con qué dar una buena repuntada. Salvador, pues aquí nos vamos el próximo lunes para seguir hablando del rey de los deportes, como siempre agradeciendo tu colaboración. Salvador Cocío, nuestro colaborador de Señal Deportiva. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se vaya, seguimos con mucho más. Estamos en Canal 44.